Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Phasma Mx, después de mil años como es costumbre. En este video les voy a platicar, les voy a hablar sobre, pero Phasma Shultei, ya había hecho un video sobre esta especie, nada más que en este video les voy a hacer una actualización sobre cómo están mis ninfas para este momento, después de unos buenos meses de que se las mostré en el último video, donde de hecho hablé sobre cómo es un ninfario para esta especie, puse como la distribución de las hojas como de BC, de hecho mostré hasta como cuando, creo que hasta mostré cuando fui por las hojas y demás, entonces bueno, ahí, si quieren verlo, esa sería la actualización. De entrada, como pueden ver, ya hay una pareja adulta, es la primera que tengo, la primera del año, y pues como pueden notar, el dimorfismo sexual en esta especie es bastante acentuado, no es muy exagerado como en otras especies en donde el macho es muchísimo más diferente que la hembra, pero bueno, por ejemplo, podemos notar que la hembra es de mayor volumen, es de mayor tamaño, y el macho es mucho más delgado y más pequeño. Como pueden notar también, una de las peculiaridades de esta especie son esas alitas rojas que tienen al llegar a adultos, que, bueno, principalmente no sirven para volar, evidentemente, simplemente sirven para intimidar a los depredadores. Sobre todo como esta especie tiene hábitos gregarios, les gusta estar juntitas, les gusta estar en colonias grandes, la idea es que, por ejemplo, si un depredador las descubre, todas van a ser, todas aparte de las alitas, todas van a mostrar las alitas rojas, que, pues bueno, se ve bastante extraño, todas pueden sacar un líquido, como ya les había comentado, que es irritante a las mucosas y a los ojos, y, pues bueno, es un espectáculo intimidante, me parece. Sobre todo a mí, para mí, que hace un momento traté de sacar la pareja de aquí del contenedor, como les comento, les gusta estar juntitas, la hembra, sobre todo, estaba metida dentro de muchas ninfas, bueno, estaban muchas ninfas sobre la hembra, y, pues, fue un espectáculo porque todas empezaron a soltar su líquido al mismo tiempo, y, pues bueno, yo ya estaba, yo estuve estornudando como por cinco minutos. Pero bueno, este, ya se pasó el efecto. Como pueden ver, este es el contenedor donde los tengo, es un contenedor pequeño, ya que esta especie tampoco es muy grande, tampoco necesita demasiado espacio, obviamente, como siempre les comento, es mejor conseguir contenedores, darles más espacio de lo que necesitan, porque, pues bueno, siempre es mejor, pero en este caso, como la especie es pequeña y les gusta estar juntitos, pues tampoco hay mucho problema. Este contenedor tiene una altura de 30 centímetros, 27 punto algo centímetros, es casi 30 centímetros, entonces está bastante bien de altura, y, pues bueno, como pueden notar, ahí le puse un papel de estos de cocina, que se ocupan para lavar los, para secar, creo que los trastes o algo así, y el clásico botecito con agua, con las hojas, con el legustre ahí saliendo del botecito. Como pueden ver, ya me hace falta cambiar las plantas, ya me hace falta limpiar el terrario, me toca dentro de dos días, así que, bueno, disculpen un poco el desastre. Aquí podemos ver, como les comento, la pareja, y les voy a mostrar rápidamente cómo están las demás ninfas. Tengo tres machos adultos más, me parece, si es que he visto bien, porque tampoco me gusta molestarlos demasiado, sobre todo sabiendo de lo que les comento, de cómo se ponen. Pero bueno, miren, aquí podemos ver una, me parece que es una hembrita, déjenle enfoco, bueno, no, no quiero enfocar esta porquería, ahí está. Parece que es una hembrita, sí, sí es una hembrita. Bueno, ahí pueden ver más, ahí pueden ver un macho adulto, y ahí pueden ver a un montón de ninfas aglutinadas. Ahí pueden ver a otro ejemplar, y otro machito adulto por ahí. Afortunadamente, una vez que llegan a adultos, bueno, ya son más grandes, no se mueven tanto, no tienen tanta actividad, entonces eso es bastante bueno, porque si no, ahorita sería una, un corredero de ninfas bastante terrible. Pero bueno, nada más eso, nada más quería mostrarles cómo están las ninfas ahorita. Y ya para terminar lo de Animalia, este, pues bueno, como ustedes saben, se hace una expo cada, se hacen dos expos al año de Animalia, que es esta expo la más grande, la más importante de México y América Latina, de animales exóticos. Entonces, yo voy a estar con una, con una stand, pero posiblemente sea la última vez que esté como expositor, porque ya la escuela no me va a dejar, este, tener tanto tiempo para criar más bichos de los que yo tengo, los que me gusta tener. Entonces, probablemente sea la última vez que esté, no lo sé, pero seguramente la siguiente, este expo para, de este mismo año, la de noviembre, la de edición otoño, seguramente también esté. Pero bueno, el punto es que voy a estar esta, esta, en esta expo, en esta edición primavera. Como expositor voy a llevar algunos ejemplares en venta de esta especie y también de otras especies interesantes. Les pondré, si quieren, cuando esté lista la lista de disponibles, la publicaré aquí en la descripción por si quieren checarlo, por si vean el video antes de que se animale. Entonces, pues bueno, si quieren darse una vuelta por allá, platicar sobre fásmidos, comprar algún ejemplar o simplemente, pues acercarse a ver estos insectos, pues ahí me podrán encontrar. Entonces, bueno, eso sería todo. Como les comento, nada más quería platicarles rápidamente sobre cómo están mis ninfas de esta especie, o mis adultos de esta especie allá. Y pues ya, eso es todo. Más contra cosa, la verdad, fue para subir algo al canal que hace mucho no subo nada. Pero bueno, gracias por ver el video. Y espero les haya parecido interesante.